Repaso rápido Sol La menor Y ahora la nueva es Si menor Si menor, la digitación es exactamente igual que la de La menor Simplemente que un traste, perdón, dos trastes hacia arriba Entonces, si esto es La menor Esto sería Si menor No hace falta que tapemos la quinta, ¿vale? 9, 7, 6, 7, 9, 7, 7, 9 Y la digitación es 9, 10, 12, 9, 11, 12, 10, 9 Podemos extenderla 10, 12, ¿vale? Y en la cuarta podemos extenderla Y en la cuarta podemos extenderla Cuando hacemos un patrón de repetición Hacemos esta extensión, ¿vale? 9, 10, 12, 9, 11, 12, 10, 9 Y si quiero 10, 12 Y al contrario Estamos en un 9, 7, 5 Este sería el patrón o la escala 3 Estamos en Sol Aquí he combinado ya varias He combinado postura 1, postura 2 Y esta es la postura 3 Venga, a estudiar No, 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 no. Gracias.